Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada de lo que dice el título, no, mentira. Vamos a hacer, lo que quería hacer era mostrarles, porque yo siempre trato de mostrarles todo lo que realizamos en el salón y a veces hablamos de las mechas, cuáles son, si son mechas hombres, mechas californianas, mechas balayas, babylite, bueno, hay muchísimos tipos de mechas y todas están clonadas y mezcladas y cada uno hace lo que se le da la gana y me parece fenomenal, me parece grandioso que cada uno tome su decisión, su alternativa, que trate de hacerlo de una manera o de otra, de la manera que más le guste y que, por supuesto, luego la clienta se vaya satisfecha de nuestro salón. Hoy les voy a mostrar que nosotros realizamos un sistema de mechas, que es el sistema de mechas a mano alzada de balayas y luego vamos a trabajar con el peine y aplicando decolorante, pero se los voy a dejar ahí en un video no muy largo para que puedan verlo y ponerlo en práctica si les gusta el resultado en su salón. Pero realmente es un trabajo que nos queda como si fueran unas mechas balayas, pero a la vez unas californianas, todo como un poco mezclado, como unas babylite, como se usan ahora también, bueno, un poco de todo, pero en dos pasos. Primero hacemos las mechas a mano alzada y luego trabajamos con el decolorante y el peine. Así que ahí los dejo para que vean todo el video. Y como les decía, bueno, les quería mostrar, ya le habíamos hecho todas las mechas, en realidad, las balayas. Le habíamos hecho a mano alzada, como lo realizamos siempre. Entonces, lo que quería mostrarles era este sistema que hacemos nosotros, que aplicamos primero decolorante en la zona obviamente del crecimiento, porque ya las puntas las tiene muy aclaradas. Y después pasamos el peine. Ese sistema lo hacemos muchas veces para aclarar el cabello en general, pero realmente nos hemos dado cuenta que queda muy bonito haciéndolo en las mechas cuando las chicas no quieren las mechas muy marcadas, que las quieren más finitas, que quieren que queden más rubias. Entonces, para aclarar en general el cabello. Entonces, lo que hacemos es peinamos muy bien el cabello, por supuesto. Aplicamos el decolorante. Fíjense que ya tenemos, y había pasado un rato, que dejamos decolorando las mechas como las mechas a mano alzada, más gruesitas, como las hacemos normalmente. Las dejamos un rato y esto es para darle una luz, para darle un reflejo a esa mecha que ya tenemos y que no quede el cabello tan oscuro. Hemos trabajado con un decolorante con agua de 20 volúmenes. Hoy trabajamos con el decolorante de Golben, que es un decolorante que realmente es muy cosmético, que funciona muy bien. En la descripción se los voy a dejar, les voy a dejar bien el nombre del decolorante. Como les decía, lo trabajamos con agua de 20 volúmenes. Por supuesto que aplicamos primero. Hicimos todo el trabajo a mano alzada y luego vamos a hacer esto donde están las zonas más oscuras. Fíjense, se los quería mostrar porque lo habíamos hecho un poquito superficial para que para que le diera un poco de luz en la zona superior. Pero digo bueno, lo vamos a hacer para mostrarles a todos ustedes en la nuca baja, donde estaba también bastante oscuro el cabello y de paso podía compartir con ustedes este sistema, como les digo, de mechas que hacemos. Fíjense que en la zona superior ya lo habíamos hecho. Ya habíamos pasado el decolorante, habíamos pasado el peine, pero quería compartir, vuelvo a repetirles con ustedes, como me gusta compartirles todo lo que hago. Quería compartirles esto, que la verdad que queda muy bien. Bueno, ahí les muestro el decolorante, espero que lo puedan ver bien. La verdad que es muy cosmético, funciona muy bien y lo hemos trabajado con agua de 20 volúmenes, como les decía anteriormente. La proporción es 1 más 2, la que trabajamos. Y acá tenemos, fíjense, ya el cabello, no hemos tocado las puntas porque estaban muy aclaradas, pero para que puedan ver en general cómo queda el cabello una vez que hacemos este sistema de mechas para dar más claridad a la zona donde está el crecimiento de nuestras mechas anteriores. Bueno, hemos aplicado en pileta Smart Bond de L'Oreal para proteger el cabello, siempre me preguntan, es Plex, es un producto que lo que hace es proteger el cabello, tiene 21 aminoácidos, que lo que hace es proteger el cabello de las decoloraciones. Y se, por supuesto, se nota mucho al momento luego de trabajar el cabello y de cómo tienen nuestras clientas, a pesar de decoloraciones muy agresivas, muy claritas, que cómo tienen el cabello. A veces, no todo el mundo, les digo porque no todo el mundo quiere las mechas blancas, es importante tener alternativas en el salón, trabajar de diferentes maneras, no es necesario hacerle a todo el mundo las mechas blancas porque no todo el mundo quiere las mechas blancas. En este caso, hemos matizado con un color rubio ceniza, hemos trabajado con un 6-1 y un, hemos puesto un poco, le hemos puesto una parte de 6-1 y una cuarta parte de 6-31, para poder darle un poquito más de brillo, que no quede tan opaco y que, por supuesto, nos matice y nos mate, porque como estamos haciendo un reflejo bastante sobre un cabello castaño, castaño claro, y le estamos dando un un color no muy clarito, siempre va a brotar el color cobrizo. Entonces, para matar ese color cobrizo, trabajamos, como les dije anteriormente, con un 6-1 más 6-31. Aplicamos primero en las raíces o en el crecimiento, si, en la zona donde hemos hecho todo el retoque de las mechas balayaje, estas mechas californianas. Y luego, lo vamos a extender a puntas y lo vamos a dejar nada, dos minutitos en las puntas, para poder, como les digo, matizar un poquito, quitar el amarillo que tiene en las puntas. Pero como no es un color muy, muy claro, hemos trabajado a la altura de un 6, como les dije anteriormente. Bueno, fíjense, se los estoy mostrando todo porque siempre me preguntan cómo lo hacemos, cuánto tiempo lo dejamos en pileta, esto nos llegó aproximadamente unos 5 minutitos, 7 minutitos, y luego extendimos a puntas, fíjense, masajeamos bien las puntas y lo dejamos otros 2-3 minutitos. Y luego, una vez que eso es muy visual, siempre les digo lo mismo, tienen que tener en cuenta que es muy visual. Cuando vemos que logramos el color que queremos, que matamos ese color cobrizo, ya lo aclaramos. Ahora vamos a lavar con un shampoo 100% orgánico, y luego vamos a aplicar queratina, porque nuestra clienta quería una queratina, la queratina que hacemos en el salón, también 100% orgánico, es una recarga de queratina, no altera ni modifica la estructura del cabello, lo que nos va a hacer es devolver la queratina que pierde el cabello durante el verano, durante las decoloraciones, le va a dar más cuerpo, más brillo, realmente queda muy muy bien. Este tratamiento es un tratamiento que hacemos en el salón, es un tratamiento exclusivo de nuestra peluquería. Quiero contarles que esto va luego 20 minutos de secador, un secador de pie, aplicamos film. Bueno, los que nos siguen, ya han visto cómo lo realizamos el tratamiento, porque lo hemos mostrado en Instagram, lo hemos mostrado en todas las redes sociales. También los quiero invitar a que si no nos siguen en Instagram, que nos sigan en Instagram, que a veces mostramos cositas que realizamos en el salón, pero los mostramos en Instagram. Así que, como les digo, bueno, 20 minutos de secador y luego una vez que tenemos el cabello, que ya pasaron los 20 minutos, lo que hacemos es enjuagarlo o aclararlo, como quieran llamarle, y acá se termina con plancha, para sellar la queratina. Pero esta queratina no modifica la estructura del cabello, nos va a quedar tal cual es. Bueno, acá está el trabajo terminado, fíjense el brillo, fíjense los reflejitos, como les decía, cómo queda. Espero que les guste, que lo compartan, fíjense. Y cualquier preguntita que me quieran hacer, a veces tienen que tener un poco de paciencia, porque son ya muchísima cantidad, mucha cantidad de suscriptores y son muchos los que nos escriben. Entonces, cuando tengo tiempo, trato de responder. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy. Por supuesto, a compartirlo, comentarlo, si no estás suscripto, a suscribirte al canal, a dejarnos un comentario de dónde nos mirás, qué querés ver a futuro en el canal. Y no te olvides que en el vídeo anterior que subimos, hemos puesto el sorteo de los cursos online. Podés participar, ¿cómo podés participar? Entrando en www.ricardoluengo.com. En el formulario de contacto, podés dejar en el asunto, sorteo. Y debajo, si querés dejarnos un mensajito, nos dejás un mensajito, pero que esté bien el correo. Así podemos hacerte participar de estos sorteos que vamos a realizar de nuestros cursos online. Y cada vez estamos más cerca de lanzar el nuevo curso para barberos de moldeadores permanentes y de mechas, 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 todo tipo de mechas. Así que, nada, si querés participar, como te dije anteriormente, sólo tenés que entrar en nuestra web y dejarnos en el formulario de contacto un mensajito en el asunto poner sorteo. Y luego dejarnos bien tu correo, así podés participar del sorteo. Un beso grande. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Ricardo Luengo Peruqueros por YouTube.